Gracias. La doctora Johanna Bermúdez me acompaña, diputada del Congreso Nacional. Ha generado confusión que ayer usted presentara un decreto o lo introdujera a la Cámara Legislativa y ya hay una publicación. Publicación que fue aprobada en el Consejo de Ministros hace ya 20 días, nada que ver con lo que usted ha presentado. Pero, por la aprobación de estos 110 millones, ¿va usted a retirar su proyecto o continúa firme la presentación? Bueno, primero le agradezco la gran oportunidad para poder aclarar eso. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, a través del Consejo de Ministros, ya había aprobado 110 millones para el manejo, tanto el dengue como el coronavirus. Pero yo, como proyectista, diputada, médico, epidemiólogo, clínica, además, que conozco la gravedad y el costo que implica mandar un paciente en cuidados intensivos, considero que la Secretaría de Salud debe tener los insumos necesarios para garantizar y darle frente a posible epidemia. Es por eso que presenté el día de ayer como poder legislativo un proyecto para que se le asigne 100 millones de lempiras más, fondos que deben ser utilizados exclusivamente para darle frente al manejo del coronavirus, que es completamente diferente. Los decretos y además que el manejo de ambas patologías, el dengue con el coronavirus, el manejo completamente diferente. O sea que sigue firme, no va a retirar su proyecto y va a buscar socializarlo para que los diputados de la Cámara le apoyen y aprueben esos 100 millones. Definitivamente sigo firme, yo soy de las que pienso que ninguna vida tiene costo, por lo tanto tenemos que como mujeres, como legisladores, como médicos, tenemos que garantizar que el sistema de salud tenga los insumos necesarios para garantizar y hacer todo lo necesario para salvar una vida. Y esa vida puede ser la suya. Así es que esperamos que nuestros compañeros diputados nos apoyen en este proyecto. La diputada Johanna Bermúdez, proyectista para que se den 100 millones más, aparte de los 110 que ya aprobó el Consejo de Ministros, los 100 que deberá aprobar el Congreso Nacional si encuentra los votos necesarios en la Cámara Legislativa. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.